Estás equivocada Si piensas que otra vez Voy a llorar tu olvido Como lo hice ayer Sé que sufriré por olvidarte Sé que eso no es fácil Pero espero Olvidarme, olvidarte Olvidarme de ti Olvidarme, olvidarte Olvidarme de ti Nunca te importo lo que te quise Siempre te burlaste de mi sueño Hoy quizás te ríes Pero espero Olvidarme, olvidarte Olvidarme de ti Olvidarme, olvidarte Olvidarme de ti Nunca te importo lo que te quise Siempre te burlaste Siempre te burlaste de mi sueño Hoy quizás te ríes Pero espero Olvidarme, olvidarte Olvidarme de ti Olvidarme, olvidarte Olvidarme de ti Olvidarme, olvidarme de ti Olvidarme, olvidarte Olvidarme, olvidarte Olvidarme, olvidarte ¡Viva!